Con ojos coman mi pañuelito Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi careñita, se mira el cielo Con ojos estrellas brillan como la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi careñita, ya no hay ninguna Allá hay mi sueño, es volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ese reino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Mateo